¡Sum! 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 Tributo Coseño Número 1 ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Hasta a bombacito! ¡Sum! 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 ¡Gracias! 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 Dame un pasito ¡Gracias! 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 Cuando yo estaba chiquito, mi mamá me ponía a bailar Para que estuviera contento y de cara de llorar Cuando yo estaba chiquito, mi mamá me ponía a bailar Para que estuviera contento y de cara de llorar Me cantaba así, 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 me cantaba así a esa vez Me cantaba así, 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 me cantaba así Sonido de tos Y esto va por los sonideros Que cuando estaba chiquitito y se ponían a llorar Sus mamas le decían No te calles, pinche, chamaco, punto Mejor póngase a bailar Póngase a bailar Oye Oye Y esto va para las mujeres Que cuando estaban chiquititas y se ponían a llorar Sus mamas le decían Mijita Saludos para el super ratón Mejor póngase a bailar Mejor póngase a bailar Saludos para el super teenager La unidad 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 Hola Lo tos Vamos Damos un pasito En la pieza de mi pueblo se formó la revolcada Si al que no se revolcaba le pegaba su volcada En la pieza de mi pueblo se formó la revolcada Si al que no se revolcaba le pegaba su volcada La revolcada, la revolcada A que mi pueblo se formó la revolcada La revolcada, la revolcada A que mi pueblo se formó la revolcada Revolcada, revolcada, revolcada ¡Pré buenave! ¡Pré bucate! ¡Pré bucate! ¡Mendoza, Loaiza! ¡Dame un pasito! 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 ¡Dame un pasito que yo no hace! ¡Dame un pasito que yo no hace! ¡Dame un pasito que yo no hace! ¡Dame un pasito! ¡Dame un pasito! ¡Dame un pasito que yo no hace! 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 Pasito para mi clase Damos 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 pasito Eso Y que vive a los novios Son Ok mi raza con esto nos vamos Muchísimas gracias al compito Freddy Ortiz y a su esposa Muchas gracias Dios me lo bendiga Y nos vamos a ir pero con una pieza de chile frito Primo Se llama la malagueña mi raza Y que vive a los novios Y arriba la música de pueblo mi raza La música del chile frito Nos vemos este domingo 10 de marzo en la zapata 19 aniversario de Tito M. Junior Y su condesa Solo para mi hermanito De los donis de Guerrero San Lucita cabrones Sean los reyes del corrido costeño Apache 16 De paulo a esa ¡Eh! ¡Eh! Valguerri Gerardo de Bagayón Junior ¡Eh! Casa Blanca Compa Mono Compa Elías ¡Eh! A ver si es cierto chamacas ¡Órale! ¡Dice! ¡Jumbo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!